Música Estamos en la zona de la costanera sobre la Vuelta Fermosa Ese es uno de los lugares más lindos que tiene Formosa Y que le da el nombre a la provincia Música Formosa es un gigantesco parque natural La verdad que ha sido dotada por la naturaleza de uno de los paisajes más lindos Con bosques, en galerías, con un clima subtropical Con una época ideal para visitarla entre mayo y septiembre Es una villa turística en formación O sea, entre la capital de Formosa y el inicio de la provincia de Salta Se encuentra uno de los humedales más grandes que tiene Sudamérica En realidad es una provincia que mantiene sus bosques Que tiene miles y miles de aves Bueno, este es el lugar ideal para descansar y para conocer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!